Poder. ¿A quién no le gusta ser poderoso? ¿A quién no le gustaría alcanzar un nivel de poder con el que pueda aplastar a sus enemigos? Hoy hablaremos del equipamiento y de cómo subir el poder de nuestro personaje. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Esto es Mundo Cripto y venimos con el siguiente vídeo de la guía de Mir4. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del equipamiento y de cómo hacer para que el nivel de poder pase de ser algo como 10 a algo como 26 o algo como 40 y pico, como es en el caso de mi otro personaje principal. Bien, vamos a empezar por partes, ¿vale? En el equipamiento podremos entrar viniendo a personaje y a equipo y veremos todo esto de aquí. Esto es nuestro equipamiento de personaje. Bien, tendremos una espada, una pechera, un pantalón, unos guantes, unas botas, un colgante, un brazalete y un anillo, ¿vale? Pero no es sólo esto, sino que tendremos piedras demoníacas, ¿vale? Y tendremos espíritus. Los espíritus también son equipamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo contaros del equipamiento? Para empezar, es importante lo siguiente. Si venimos a fabricar equipamiento, veremos que hay dos objetos diferentes de equipamiento, tanto en épico, como en raro, como en inusual. ¿Qué diferencia habrá entre estos dos? Pues vendremos a verlo. Por una parte tendremos reducción de daño de habilidad y por otra parte tendremos aumento de daño de habilidad. Esto pasará en todos los objetos de arma. Es decir, si vosotros queréis aguantar más, elegiréis una y si queréis pegar más, elegiréis otra. En este caso, esto será para tener menos daño, pero más defensa y esto para más daño, pero menos defensa. Si vamos a lo que es el equipamiento de ropa, será algo parecido. Reducción de daño, aumento de daño, evasión y evasión. En el caso de los pantalones es lo mismo, ¿vale? En el caso de los guantes tenemos daño a jugadores, defensa contra jugadores, en el caso del calzado aumento de daño de ataque y reducción de todo daño, ¿vale? Y esto va a ser así con todos los objetos. Antes de elegir uno, decidid cuál de las dos opciones os interesa más, ¿bien? Vale. Ahora vamos a hablar de cómo conseguirlos, ¿vale? En el mapa del juego, que se abre aquí, o en F10, podremos ir a lo que es la zona de bicheo. Según dónde farmeréis y qué bicho estéis matando, os dropeará o armas o pantalones o colgantes o brazaletes y pueden ser o nivel 1 o nivel 2 o nivel 3, ¿vale? Por otro lado, podremos conseguirlos también si venimos a hacer misiones, aunque si venimos por aquí, podréis ver que puedo conseguir brazaletes, que ya conseguí, botas. Si vamos a peticiones también, podremos conseguir colgantes, podremos conseguir armas, ¿vale? Veis que aquí ya conseguí esta arma, ¿vale? Entonces, esa es la manera de conseguirlo más interesante. Podremos venir aquí también, seleccionamos el objeto, por ejemplo, imaginaos esta pechera, necesito una pechera más. Vamos a buscar en las opciones fuente. En fuente nos saldrá fabricación, que lo vamos a ver ahora, caza, que es lo que hablé antes, y podremos darle al bicho que queremos matar, uno de ellos que dropeen esta pechera y nos moverá automáticamente hasta el sitio y ahí podremos pelear contra los enemigos y conseguirlo, ¿vale? Bien. Vamos a continuar. Bien. También lo podremos conseguir en el mercado, pero en el mercado tendremos que gastar dinero real para conseguirlo y creo que a nadie le interesa gastar dinero real para conseguir una pechera verde que consigues en media hora farmeando. Entre comillas, puede que tardéis más, ¿vale? Pero se consigue. Cuando lo dejéis por la noche farmeando experiencia, lo ponéis en la zona que os dropee el objeto que os interesa. Bien. ¿Qué más voy a contaros al respecto? Podremos fabricar. Podremos ir aquí, seleccionamos el objeto y si tenemos de este del final, que es difícil de conseguir, que puede conseguir en misiones, en peticiones o invocando. Invocando lo podréis conseguir si venís a la tienda, a producto común, lo podéis conseguir por plata, digo plata, por cobre, ¿vale? Pero yo no recomiendo gastar demasiado cobre al principio porque no conseguiréis tanto, ¿vale? Pero es interesante los de 60 cogerlos para tener un espíritu, un objeto para fabricar equipamiento y un libro diarios, ¿vale? Bien. Aprovecho para comentar que para el que se le quede corto el espacio del inventario, aquí también tendremos otros objetos entre los cuales estará espacio de inventario, ¿vale? Solo se pueden comprar dos, uno de 50 que vale un millón de cobre y otro de 50 que vale 200.000 de cobre. Bien. Luego lo encontraréis aquí en la mochila para abrirlo. ¿Cuál es mi opinión con respecto a fabricar? Volvemos a ir a fábrica. Estos materiales se pueden conseguir matando monstruos y cosechando tanto hierbas como piedras en el cuadro mágico, en la cima inexplorada, ¿vale? Lo que va a ser más complicado es conseguir los raros. Entonces, solo decir que mejor antes que gastar estos, intentéis farmearlos para estos luego transformarlos a los materiales de un arma azul, ¿vale? Porque estos son más complicados de conseguir. Bien. Intentaré no divagar demasiado e ir en una trayectoria. Una vez consigamos varios equipamientos del mismo, lo que haremos será ir a fabricar. Seleccionaremos, por ejemplo, parte superior y teniendo dos de estos podemos hacer uno de estos. Y teniendo dos de estos podemos hacer uno de estos. Y llegaremos a este. Mi consejo es no mejoréis y mejorar es lo siguiente. Venir aquí, seleccionar, por ejemplo, esto y darle a desarrollo. No mejoréis nada que no esté antes aquí abajo a más cuatro. Al menos en el equipamiento verde. El equipamiento azul, como veis, yo ya lo tengo subido aquí arriba. Pero porque me parece más interesante subir el equipamiento azul. Es más complicado conseguir un por cuatro aquí, ¿vale? Es muy complicado. Aún no he visto a nadie que lo tenga. Entonces, si tenéis equipamiento azul, si lo subís, si tenéis equipamiento verde, no. Porque en el momento en el que tú subes esto de aquí y lo pegas con otro, este aumento de poder que le diste se pierde. Bien. Esto sería como un encantamiento, ¿vale? Que nos hará que el arma pegue más. O un afilado o un retocado del arma. Si sale exitoso, mejoraremos el arma. Y nos dará un nivel más de desarrollo y más puntos de poder. Bien. Para esto necesitaremos piedras de mejora y piedras y metal oscuro, ¿vale? Acer oscuro. Con esto iremos subiendo de poder nuestra arma hasta llevarla al nivel máximo, que sería cuatro y aquí más cinco. No más de más cinco, porque si os pasáis de más cinco, podéis romper el arma si falláis, ¿vale? Hasta más cinco no pasa nada. Bien. Estas piedras también se consiguen, veremos un momento, aquí. Espera, 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 espera. Vamos a desarrollo. Estas piedras se consiguen en misiones, en cajas, en tiendas, en mercader común. Podemos ir a un mercader común y comprarlas, teoría, ¿vale? Vamos a probar a ir y mientras así, se puede comprar en mercader común, pero se puede comprar creo que con metal oscuro o algo así, ¿vale? Voy a investigarlo. Se puede ir a un mercader común y se puede comprar a un mercader común, pero vamos a ir a comprobarlo. Este sería el mercader y, como os digo, podríamos venir aquí y comprarlo por cobre, ¿vale? Yo voy a comprar el máximo, ¿vale? Yo os recomiendo que todos los días compréis el máximo, pero no sé hasta qué punto esto se resetea. Yo es la primera vez que lo compro, también es la primera vez que lo veo, a ver, no sé todo del juego, entonces este detalle puede seros de mucha utilidad. Y hay otros objetos que también tienen cantidad limitada, pero los que se compran con metal, con acero oscuro, yo creo que son bastante caros para su valor, ¿vale? Bien. Por otro lado, si venimos a lo que es mejorar, tendremos otro tipo de piedras. Este otro tipo de piedras lo encontraréis aquí, ¿vale? Si venimos aquí y vamos a mejorar, tendremos piedras de mejora. Esta lo que hace es bajar un nivel y se consigue con la normal fusionándola con esta. Esta se consigue con la normal fusionándola con esta gema, que se llama piedra misteriosa. ¿Qué ocurre? Esto es muy interesante por un motivo. Nos sube entre 1 y más 4 el arma. Hasta ahora, los vídeos que yo he visto y la gente que ha hablado de este tema no ha explicado esto, así que valoradlo. Tú puedes mejorar tu arma. Vamos a coger un arma como esto. Vamos a mejorar esto. Puedes mejorar esto a más 5 y luego te da la probabilidad de que se rompa. Pero tú lo puedes mejorar a más 4 y utilizar esta piedra, ¿vale? Esta piedra te da una mejora de entre 1 y 4. Eso quiere decir que si tienes la suerte de que esta piedra te mejora más 4, tendrás un objeto en vez de más 5 a más 8, ¿vale? Y más 8 es el máximo que se puede conseguir de mejora en este juego hasta lo que yo sé actualmente. Es decir, si vosotros queréis probar con vuestro equipamiento verde a subirlo a más 5, en la última mejora, es decir, la de más 4 a más 5, utilizáis una piedra amarilla, ¿vale? Bien. Por otro lado, si venimos aquí a equipo, como habíamos hablado, podemos mejorarla y luego podemos venir a desarrollo y a identificar propiedades. Identificar propiedades hará que le salgan aquí otras opciones. Voy a hacerlo con vosotros porque en esta espada aún no lo he hecho. Conseguiréis 3 propiedades aleatorias que le darán unos bufos de poder, de crítico, de defensa a vuestra app. Vamos a probar. ¿Vale? Bien. Me ha salido esto. Yo lo que aconsejo es, el primero lo aplicamos. Si queremos probar otra vez, lo que hacemos es darle a identificar propiedades otra vez y esta vez elegimos entre la nueva y la vieja, ¿vale? Por ejemplo, le damos, nos ha salido algo que tiene C, 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 C y esto B. Este es mejor. Entonces nos quedamos con este de aquí. No lo aplicamos. ¿Vale? Bien. ¿Qué más voy a comentar? Lo que es equipamiento azul lo vamos a fabricar en este NPC. Este NPC que está en el castillo de Bicheón, en esta zona. ¿Vale? Enfrente del castillo de Bicheón, a la izquierda. Vendremos a él, le daremos a fabricar y tendremos nuestra cantidad de objetos de estos, que es complicado de conseguir, pero en misiones, conquistas, etc., conseguiremos esto, que son estatuas de dragón. Con las estatuas de dragón conseguiremos estas cajas, que nos darán o escama o piel o cuerno de dragón, con lo que sí que podremos fabricar equipamiento raro. No se utiliza para otra cosa, entonces siempre que tengáis, hacer las cajas y traerlas aquí a quitar sello. ¿Vale? Si venimos a fabricar, quitar sello, podremos meter esta caja a quitar sello y nos tarda, como veis, siete, ocho horas. ¿Vale? Ocho horas. Bien. ¿Qué más comentar con respecto a esto? Los materiales, como dije antes, se consiguen o bien en la cima inexplorada o en el cuadrado, ¿vale? Que se entra por aquí, cima inexplorada y cuadrado. Aquí se consiguen estos materiales y también lo que podéis hacer es farmear piedras, farmear hierba y dos irá saliendo. ¿Vale? Por otra parte, si vosotros queréis potenciar vuestro equipo, lo importante, y es muy importante, según vayáis teniendo el poder de entrada, entrar a asalto, entrar a asalto al jefe, porque en las primeras veces os va a dar equipo. ¿Vale? Verad, aquí os dará un pantalón la primera vez, aquí os dará un anillo la primera vez, material para fabricar, estatuas de dragón, estatuas de dragón, material para fabricar, por aquí, si veis, una pechera, para hacer un cuerno, para hacer joyería, ¿vale? Es muy interesante que intentéis hacer siempre los asaltos que os deje participar. Pero los asaltos quiero que los hagáis bien, no quiero que veáis pena, no quiero que molestéis a la gente con la que entréis. Entonces, es muy importante en un asalto no jugar en automático. Hay que jugar en manual, hay que esquivar las áreas para evitar morir y así no darle problemas a vuestro equipo. Si jugáis conmigo, si jugáis en mi clan o si os metéis en algún momento a un directo mío, porque voy a empezar a hacer directos en Twitch en los que contestaré preguntas de vuestras, preguntas de otra gente y, bueno, podréis hablar conmigo de lo que queráis, tanto de este juego como puede ser de otros juegos NFTs en los que tengáis alguna duda y podremos quizá investigar algún proyecto nuevo que vosotros me propongáis. Es una idea que tengo para futuro y es un futuro no muy lejano. Bien, con respecto a lo que es el equipamiento de espíritus, comentaros lo siguiente. Los espíritus azules dan más poder que los espíritus verdes, al igual que las armas. Es importante tener espíritus desplegados y tener en cuenta lo que os da, tanto aquí como aquí abajo, ¿vale? Por ejemplo, este os da más experiencia de caza, es decir, estaréis peleando, ganando experiencia y ganaréis más experiencia. Luego tendréis otros que os darán bufos de recolección, tendréis otros a los que le podréis meter un objeto que voy a buscar en el códice, que es este, ¿vale? Que acelera el tiempo de excavación. Conseguiréis más metal negro, más plantas, más minerales, ¿vale? Entonces, los espíritus son muy importantes. En mi caso, mis espíritus en mi cuenta principal me dan alrededor de 6.000. Sí, 6.000 de poder de personaje, ¿vale? Entonces, es importante. Con respecto a lo que es el entrenamiento, que lo voy a hablar aquí también, tenéis que ir consiguiendo los materiales e ir subiéndolos, porque el entrenamiento también os dará poder. Quizás no tanto, pero sí os da. En mi caso me da en este personaje 1.600 por una parte y en la construcción me dan 1.800. Esto va sumando, va dejándoos entrar en asaltos, va permitiéndoos vencer a más enemigos, acceder a mejores misiones, acceder a mejores objetos y, en conclusión, acceder a mejores zonas en las que podréis. Y esto os lo digo porque es la realidad. Venís a una zona de bicheón, como puede ser el valle oculta de bicheón y os ponéis a farmear lo que es metal negro y hay muchísima gente. En cambio, si tenéis suficiente nivel, podréis ir a la zona de valle serpiente y aquí podréis mirar metal negro y casi no habrá nadie. Aquí podréis mirar tanto en mena verde, en mena azul, en mena roja y quizá no encontréis a nadie. ¿Por qué? Porque lo que hay en el valle de bicheón son personas con multicuentas, personas que solamente buscan minar, personas que suben de nivel y se van a minar. Y nada más. En cambio, aquí están personas que realmente han jugado al juego. Y si ya llegarais a un nivel, como puede ser llegar a la zona del centro espiritual, cosa que yo creo que tardaremos mucho en llegar los que empezamos al principio, aquí seguramente sí que no os encontréis ni un bot. Ahí todo van a ser personas de verdad. Quizá ahí también os peguen y os partan la cara si a alguien le interesa quitarte una mena. Pero aquí ni siquiera llegarais a casi encontrar una mena. ¿Vale? Bien. Cuento esto porque hay muchas personas de vosotros a los que le interesa actualmente minar. Pero volvemos al equipamiento. Una vez hemos hablado de lo que es todo el equipamiento, espero no haberme dejado ninguna parte sin comentar. Bien, comentaros una cosa. Lo que son los objetos de los espíritus se pueden conseguir en las cajas que os dropean los bosses. Si vais a hacer un asalto, os dropearán estas cajas que tendrán objetos de espíritus. Los espíritus se pueden conseguir también en sellos y los objetos de armas también. Entonces, ir vigilando todo lo que tenéis por aquí para abrir cajas, por ejemplo. Podemos venir aquí y abrir estas cajas y nos darán materiales raros para fabricar armas. Si abrimos esta nos dará piedras demoníacas. ¿Vale? Y como veis, muchas piedras demoníacas. Y como estaba... Creo que no sé si he hablado de las piedras demoníacas. Voy a hablar ahora. ¿Vale? En las piedras demoníacas tendremos un espacio limitado que se aumentará con las torres de conquista. ¿Vale? En este caso, con la torre de la quinta esencia subiéndola de nivel. Al principio yo os recomiendo que en vez de eliminar... Primero llenáis todo lo que es vuestro círculo de piedras y venís al inventario. Seleccionáis las piedras y venís a Códice. Y llenáis todo lo que podáis en el Códice. ¿Vale? Con las piedras que tengáis, primero llenad el Códice. Porque así iréis consiguiendo bufos que os darán poder y os darán cosas. Porque realmente tardaréis en conseguir piedras azules. Y una vez ya no podáis metar más en el Códice, ya no salga aquí Códice, vendremos a la piedra y le daremos combinar piedras. Y así conseguiremos piedras azules. Con una probabilidad de un 10%. ¿Vale? Le daremos a combinar y si tenemos suerte no saldrá una piedra azul. Si no, volvemos a hacer lo mismo. Venimos a las piedras que hemos conseguido y le damos a Códice. Siempre metiendo las mejores piedras que tengamos aquí. ¿Vale? Bien. En principio, creo que esto es todo con respecto al equipamiento. ¿Vale? Y en el próximo vídeo seguramente hablaremos del tema de clan, conquista, tema de Códice. ¿Vale? Esas cosas que en este vídeo no he llegado a hablar. También hablaremos un poco de los portales, los asaltos. Creo que el clan, no sé si lo he comentado. Y ya estaría prácticamente explicado todo lo del juego. Todos los objetos, todos los objetos, todos los equipos, cualquier cosa que tengáis en el inventario, puede ser esto, puede ser esto. ¿Vale? Todo os va a salir donde lo podéis conseguir. Y es tan sencillo como clicarle e ir a fuente. Y os saldrá todos los sitios en los que podéis conseguir. ¿Vale? Si me he dejado algo, dejármelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, ponerme ahí, ah, buen vídeo, no sé. Decidme de qué cosas os gustaría que hablara, qué dudas os han quedado y si os gusta este estilo de contenido y os interesa saber más sobre este y otros juegos NFT, que este tampoco es que tenga mucho de ganancia actualmente, pero bueno, subo vídeos con frecuencia y si os suscribís os avisará de ellos. Y comentaros, como siempre, que aunque no sea tan importante en este juego, nos vemos en el próximo vídeo y que tengáis buenas inversiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!